La 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 Sol Sol Me merezco la cosa que quiero HarKayero Famas, arroz, joyas y dinero Digan lo que digan, yo me lo gané Seré un engreído, pero lo avisé Regalo entradas pa' este duelo El canijo con todo el mundo entero Pero reservado VIP solo para mí Hasta el quinto round no voy a salir Si quieres la paz tú pórtate bien Si quieres pelea la vas a tener Dice que lo siente, no es suficiente Para matarme no sirve perder Si quieres la paz tú pórtate bien Si quieres pelea la vas a tener Dice que lo siente, que es inocente Que nunca quiso duerme a mi caer Y ahora veo el mundo de arriba, arriba Y ahora yo soy el que domina, domina Y yo te estoy cayendo Suena muy bien La gente aplaudiendo Suena muy bien Este es mi momento Suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien Yo no soy un santo, pa' que te vea engañar Tengo todos los requisitos pa' volver a pecar Vete para misa, yo no quiero arder Quédate conmigo, no querrás volver Yo no soy un santo, pa' que te vea engañar Tengo todos los requisitos pa' volver a pecar Vete para misa, yo no quiero arder Quédate conmigo, no querrás volver Suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien Suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien Para criticar tiene que saber, para vacilar tiene que poder Yo soy el que cumple todos mis deseos, chasqueo los dedos y el oro a mis pies Para criticar tiene que saber, para vacilar tiene que poder Yo soy el que cumple todos mis deseos, el genio sin dueño no puede pensar Cuidado que mi instinto aniquila, aniquila Cuidado que mi voz asesina Elletes cayendo, la gente aplaudiendo, este es mi momento Yo no soy un santo, pa' que te voy a engañar Tengo todos los requisitos pa' volver a pegar Vete para misa, yo no quiero arder Quédate conmigo, no querrás volver Yo no soy un santo, pa' que te voy a engañar Tengo todos los requisitos pa' volver a pegar Vete para misa, yo no quiero arder Quédate conmigo, no querrás volver Suena muy bien, suena muy bien ¡Suscríbete!